Centro Cristiano Internacional Tabasco Gloria a Dios Doy gracias a Dios por estar aquí en la casa del Señor Doy gracias a Dios porque Dios me ha librado Dios me ha limpiado con su sangre Y me ha dado su Espíritu Santo para que yo le predique La anuncie en muchas naciones Es el llamado de Dios a sus hijos A sus escogidos Desde antes de la fundación del mundo Es el llamado que Él nos ha hecho y lo hemos tomado en serio No es un llamado a anhelar apenas cosas de este mundo que perecen No es un llamado a buscar posiciones en una congregación Títulos No es un llamado a buscar apenas dones No es un llamado para vivir en santidad Porque Él viene por una iglesia santa Sin mancha Sin ni una sola mancha Aquellos que no se santifiquen como Dios quiere Aunque tengan una mancha pequeña de mentira Una mancha pequeña de maldad Se quedarán en la gran tribulación El llamado es de parte de Dios A vivir una vida completamente santa delante de Él en esta tierra No solo el día domingo No solo un día o dos días o tres a la semana Sino todos los días y en todo momento El pecado nos asedia Y todavía no hemos combatido hasta la sangre Pero hay gente que está combatiendo hasta la sangre El otro día me enteré que tres jóvenes allá en África Vinieron los musulmanes Y delante de todo ese pueblo Le dijeron, bueno, desde ahora en adelante van a servir a Alá Y van a estar con nosotros Y se van a alistar en la fila del Islam Y los tres jóvenes, 18, 20 años Y 22, por ahí, tres jóvenes Y yo, no, imposible, le dijeron Si ustedes no niegan a Jesucristo Y no se alistan en la fila del Islam Van, les vamos a cortar la cabeza Le damos la oportunidad para que nieguen y salen Y yo, no, imposible Dicen, ¿por qué? Porque nosotros caminamos con Jesús desde muy pequeños Dicen, no vamos a dejar caminar con Jesús Ni por más que nos corten la cabeza Y ahí nomás le volaron la cabeza a los tres Combatieron contra el pecado hasta la sangre El otro día, en esta semana Entraron en Kenia, en África Entraron también los musulmanes a una universidad Y 143 jóvenes no negaron a Cristo Combatieron contra el pecado hasta la sangre Si tú eres cristiano Niega a Cristo, si no te matamos No niego a Cristo Y pum, y uno Y ahí va dos Y ahí va cinco Y ahí va diez Y ahí va veinte Y ahí va cincuenta Y ahí va cien Y ahí fueron 143 Se adelantaron Llegaron primero que nosotros Qué suerte Qué bendición Morir en el Señor Qué bendición Morir en el Señor Me acuerdo que el primer año Cuando empecé a predicar el Evangelio Una persona que había matado miles de personas Un militar en Argentina Estaba orando en el monte A las cuatro de la madrugada Él se acercó Y me dijo Ahora vas a morir Me dijo No te aguanto más predicando Me dijo Y yo le vi la nueve milímetros en la mano Brillaba Y me dijo Yo maté tanta gente Me dijo De tanta manera He hecho tanta atrocidad con los seres humanos Me dijo Que uno más Me dijo Y no te aguanto más Me dijo No sé cómo te doy dos minutos Para que hables algo Me dijo Porque vas a morir Y yo con toda mi alegría Le dije Qué favor grande Que me hace Le dije A matarme Hace un año que soy cristiano Y me quiero morir El primer día que me encontré con Cristo Le dije Porque me quiero ir al cielo Amado Si me maté Me hace un favor gigantesco Le dije Lo único que te voy a pedir Le dije Después que me mate Si Dios quiere Que tú me mates Le dije Oye Después que me mate Arrepiéntete Porque yo no te quiero ver En el infierno Le dije Te lo digo de todo corazón Yo te quiero ver en el cielo Le dije Arrepiéntete Porque Dios te va a perdonar Aún que me mate Le dije Y me dijo Calla loco Me dijo Qué lindo Que es cuando Satanás Los demonios La vida Del incrédulo Cueva de demonios Como nosotros Ahora es templo Del Espíritu Santo Ahora habita El Señor Pero antes aquí Caminaban los demonios Antes Antes Eramos esclavos Del pecado Ahora Libres Del pecado Siervos De Dios Y siervas De Dios Tenemos por fruto La santificación Y como fin Y como fin La vida eterna Ahora ya No somos Más Cueva De demonios Porque este Es el verdadero Templo Este es el Templo Que Dios Construyó Para habitar Su Espíritu Santo Jesús dijo Me voy Pero les mando El Consolador El Espíritu De verdad Él estará con ustedes Y habitarán ustedes El mundo no lo conoce Porque no lo puede recibir Pero ustedes Lo conocen Y va Habitar en ustedes Y cuando Él entró El primer día En mí Cuando invoqué Al Dios del cielo Y de la tierra Creador de todo El universo Y le pedí perdón Por mis pecados A pesar de que yo tenía Tres enfermedades Y estaba quebrado De todas partes Pero yo no fui a Él Para que me bendiga En alguna situación Terrenal Yo fui porque sabía Que la cuestión Del pecado Era irremediable Humanamente Tenía remedio Mi pecado Mi vida pecaminosa No tenía remedio Ni psicólogo Ni médico Ni mamá Ni papá Ni el tío Rico Nadie No podía hacer nada Nadie Por mí Yo dije Dios El único que puede hacer algo Por mí eres tú Tú creaste los cielos y la tierra No sé ni quién eres Le dije Porque yo nunca leí la Biblia No fui a una iglesia Hasta ese día Le dije Pero sé que tú eres real Y que tú tienes el poder Para cambiarme Perdona mis pecados Y cámbiame Y en ese mismo instante Entró el Espíritu Santo En mi cuerpo Yo sentí el fuego Entrando en mi cuerpo El Espíritu Santo El fuego Dio quemando por dentro Y los demonios Yo los vi salir Uno por uno Y pararse En fila Uno por uno Se paraban Y salían de mí Y se paraban Salían y se paraban Salían todos los demonios De la cueva de Satanás Porque este cuerpo Era de Satanás Cuando yo le di lugar Al pecado Al diablo Por ignorancia Como dijo Pablo Fui rebelde Perseguidor de iglesia Y blasfemo Lo hice por incredulidad Y por ignorancia Así Así lo hacíamos nosotros Pecamos Por ignorante Y por incrédulo Aunque yo creía en Dios Como creen muchos En esta tierra Muchos creen en Dios Los católicos creen en Dios Los evangélicos creen en Dios Los testigos que van Creen en Dios Los mormones creen en Dios Los musulmanes creen en Dios Los hindúes creen en Dios Los jesuitas Los marianistas ¿Cuántos creen en Dios? Todo el mundo creen en Dios Yo también creía en Dios Pero practicaba el pecado Practicaba desde la mentira Hasta el pecado Más horrendo Yo lo predicaba En aquel tiempo Cuando no era hijo de Dios Nacido de nuevo Como me gustaba El pecado No tenía que venir Satanás A atentarme Yo iba a buscar el pecado Me gustaba el pecado Hoy lo aborrezco Porque Mis pecados Y los pecados De toda la humanidad Hicieron que Jesús vaya A ese madero Y derramada su sangre Aquel que no conoció pecado Ni pecó No solo que fue tentado Tres veces en el desierto Esos cuarenta días Sino que dice Hebreos 4.15 Que él siendo tentado en todo Él no cometió pecado Fue tentado en todo Satanás lo tentó en todo De todas maneras Pero él no pecó Ni en pensamiento Ni en palabras Ni en acciones Y aquel que no pecó Contra el Padre Celestial Cargó el pecado De toda la humanidad Y cuando yo lo conocí Ese día me enamoré de él Hasta el día de hoy Anhelo su venida Si viene ahora Y se terminó aquí La predicación mejor Nos vamos Que gana Dime de esta tierra Hace 28 años Cada día anhelo Su venida Cada día anhelo Su venida Él sabe que es mi anhelo Más grande Y por ser mi anhelo Más grande Él un día me arrebató La nueva cruz Salen y me echó Echó un vistazo Ahí me dijo Esto es lo que está preparado Y por ser mi anhelo Más grande Como le dije a ese hombre Si tú me matas Si tú me matas Me haces un favor Muy grande a mí Aunque tenga un anhelo cristiano Me gustaría Predicarle a todo el mundo Pero si me voy ahorita Le dije Ganancia Dijo Pablo Morir Él dice Mi deseo más grande Es partir y estar con Cristo Pero quedarme en esta carne Es más necesario Por causa de la obra Para salvar almas Que están perdidas Se van para el infierno Hay que arrebatar las almas Y por causa de que Anhelo La venida de Cristo Me mostró El arrebatamiento Y me mostró Esa niña Que estaba por acá De nueve años Cuando estaba En el vientre De mi esposa Y puse Las manos Sobre el vientre Y dije Señor Quiero que me muestre Que será esta niña Porque mi esposa Ya había visto Que era una nena Me dijo Una niña Dios me lo reveló Yo iba de la mano De una niña Dice La digo Vamos ahora A ver que será Esta niña En el futuro Que ignorancia La mía Decimos Y oramos Ignorantemente A ver que va a ser En el futuro Esta niña Uno piensa en el futuro Cuarenta años Treinta años Veinte años Que ignorancia La mía Y le digo Señor Que va a ser esta niña Cuando sea grande Dime Revelame Para que nosotros La podamos guiar Y gracias a Dios Que Dios Sabe todo Y nos acostamos A dormir A las tres madrugadas Dios me revela Un sueño Era una visión Pero fue tan real Que me Cuando terminó Esa visión Que ahora Te voy a compartir Me desperté Hablando en lengua Y no podía parar Y me reía Y lloraba de alegría Y yo Señor Que tremendo Lo que me mostraste Y el Espíritu Santo Me dijo Ha visto Me dijo Señor El arrebatamiento Eso se te reveló Me dijo Señor Que hermoso Que ha visto Me dijo Señor Le dije Venía el Señor Jesucristo Y era arrebatado Y subíamos Para arriba Le dije Íbamos todos Siendo transformados Señor Le dije Yo vi a mi esposa Al lado mío Mire de alma A mi derecha Mire No se terminaba La cantidad de alma Que yo veía Pero todos volando Para arriba Y se nos ponían Vestiduras blancas Y los cuerpos Eran transformados Le dije ¿Qué viste? Me dijo ¿Qué más viste? Vi la cara De mi esposa Al lado La cara de ella La vi Que su carne Era cambiada Y se glorificaba Toda la cara De ella Parecía un ángel Se había transformado Totalmente Y me dijo ¿Qué más viste? Y le digo Señor Y escuchaba Que íbamos todos Cantando una alabanza A una sola voz Perfecto ¿Y qué más viste? Me dijo Y le digo Y miles de personas Para la derecha Para cualquiera Para todos Miles y miles Se vengan para arriba Se ven con un gozo ¿Y qué más viste? Me dice ¿No viste? Al lado tuyo Sí señor Mi esposa No Al lado de tu esposa Me dijo Así le dijo Una niña Le dije Pues esa niña Es tu hija Me dijo Pero has visto La estatura Que tenía Cuando venga El señor Arrebatar la iglesia Señor Le dije Está cerca Me dijo No pasará Los doce años Me dijo Así Cuando llegue A esa estatura Prepárate Ya está de nueve Me dijo Te voy a decir El futuro De esa niña No se casará Porque no pasará Los doce años No te dará nieto Porque crecerá Allá arriba Me dijo Y yo le dije Señor Qué maravilloso Le dije Que mi hija Señor Crezca Allá Señor En la Nueva Jerusalén Anúncialo Me dijo Anúncialo Me dijo Porque se te ha revelado No se te puede decir El día y la hora Me dijo No se te puede detallar Pero si ya saben Me dijo Cuando llegué Más o menos A esa estatura La santidad En el cristiano Es El peregrino Que en este mundo El nuevo nacido Que pone su mente En las cosas de arriba Esa es la santidad Que Dios demanda El nivel de santidad Del Señor No ha cambiado En todas las generaciones Es igual Que la iglesia del Señor Se haya mundanalizado Que la iglesia del Señor Este Mundana Es otra cosa En su mayoría Lamentablemente Pero el nivel De santidad Del Señor Es el mismo En todas las generaciones No cambia Y Él no hace Ascesión de personas No hace Ascesión de personas Y la palabra Es clara Vamos a ir al Colosense Capítulo 3 Versículo 2 El apóstol Pablo Siempre Inspirado Por el Espíritu Santo Preparando Al pueblo De Dios Preparando su vida Y a los hermanos Y hermanas En Cristo Preparándolo Para el cielo No para la tierra No para la familia No para la prosperidad Material No apenas Para un ministerio Terrenal De dones De milagros No Él Preparó Todas las cartas Que le escribió Estando preso Si tú lees la carta Pablo Todas las cartas Preparando A la novia Del cordero Para El cielo Él se proyectó Al cielo Porque Él fue arrebatado También Él Entró En el paraíso Por eso Que Él dejó De amar Las cosas Del mundo Como dijo El apóstol Juan Primera Juan 2 15 No améis Al mundo Ni las cosas Están en el mundo Porque aquel Que ama Al mundo Y las cosas Están en el mundo El amor De Dios El Padre No está en él Y si no está El amor Del Padre En esa persona No es cristiano No es nuevo nacido No tiene el Espíritu Santo No va al cielo Cuando Cristo Venga Se queda En la gran tribulación Porque no es suficiente Congregarnos No es suficiente Cantar No es suficiente Predicar un pulpo No es suficiente Tener un cargo En una congregación Un título No es suficiente Y Pablo Estaba preparando Siempre A la novia Del Cordero Para la boda Dice Pablo En Colosense Capítulo 3 Versículo 2 Poner La mira En las cosas De arriba No En las de la tierra Poner la mira En el shopping Poner la mira En la canchita De fútbol En el deporte Poner la mira En la moda Poner la mira En los autos Modernos En los muebles Para la casa Hoy la sociedad De consumo Terrible Amado Cuando yo fui a Estados Unidos Dios me dijo Andate a Estados Unidos Y que el Señor Mandame a otro lado Ahí en Estados Unidos Hay un montón De predicadores Predicadores ¿Predicadores de quién? Y tú y yo Señor Hay un montón Hay gente predicando Mío no Me dijo Son de Satanás No son míos No me dijo Son del mismo Satanás Me dijo Yo conozco Quien son míos Me dijo Yo te mando a Estados Unidos Porque no tengo Muchos predicadores Te mando a predicar Mi mensaje Ve me dijo Y cuando yo llegué A Estados Unidos Me acuerdo Ya se mamontonó La gente Apenas caía ahí En ese Pedazo de mugre De Estados Unidos Como todas las naciones Caen en esta tierra Una basura completa Hacia Pablo Lo tengo todo por basura Todas las naciones Están llenas de pecado Y maldad De vanidad Este mundo Es un vacío Y una vanidad total Este mundo A mí me preguntan ¿Qué nación te gustó? Más ninguna más Todo esto es una basura Completa A mí lo que me gusta Es arriba Ya yo conozco allá No es por fe No, yo ya tengo Conocimiento allá Allá sí me gusta Allá yo quiero estar Y ya vinieron Con tarjeta de crédito Mira una tarjeta de crédito No quiero nada No, pero usted puede Comprar con la tarjeta Allá mismo Sacar un carro No quiero nada Yo no vengo a sacar A casa Ni carro Ni nada Lo mismo cuando Fuimos a Europa Con mi esposa Para comprar Me acuerdo que En la iglesia Llegaron A la Canaan Dice A Europa Dice Ahora pueden comprar Su Su piso Su carro Y todo el mundo Los cristianos Compraron carro Y piso Y me acuerdo que En aquella oportunidad Dios permitió Que el pastor Diga A ver Cinco testimonios Dice por cinco A un milagro Que Dios hizo esta semana En su vida O algún milagro Que ha hecho así Tremendo en su vida Pasa Y pasaron Y cuatro Y faltaba Y digo bueno Voy a pasar Y le pidió cinco Y pase Así que contaron Su sanidad Los hermanos De la hermana Tremendo Milagro Y como me tocó A mi Le conté Del infierno Le conté Del lago de fuego Que yo ya estuve allá En el infierno Le dije Que no se distrae Con la televisión Con el deporte Que se metan Con la palabra Y que Estaba Tres, cuatro minutos Y me dice Ya, ya, ya Dijo Sácalate ahí No queremos escuchar eso No Dice Y bueno Y me acerqué Y digo Todo el pastor Le dije Dios lo bendiga Le dije Pero yo escuché Ustedes Le dije Toda esta congregación Le dije Yo soy libre De la sangre De aquí De todos ustedes Tenga micrófono Siga usted si quiere Le dije Y se subió Vamos a levantarnos Y esta es la cana Que Dios nos trajo Vamos a comprar piso Y vamos a comprar casa Y vamos a comprar Y vamos a comprar Y le dije Vámonos de acá Le dije Vámonos de acá Le dije Y nos fuimos Y Dios me dijo Voy a tener un terremoto Acá Y sobre todo España Me dijo Porque De la boca de ellos Salió una blasfemia Muy grande Que el Señor Reprenda al diablo Me cago en Dios Decían los españoles Me cago en Dios En cualquier parte Uno escuchaba Me cago en Dios Dios santo Que soberbia Tan grande Y blasfemia Y Dios me dijo Voy a tener un terremoto Y me mostró Una visión Y me dijo Voy a tener un terremoto Acá que Voy a hacer temblar La economía No solo de España Sino de las naciones Me dijo Va a caer la economía mundial Me dijo Porque mi iglesia Se está metiendo En la prosperidad material Y se están olvidando de mí Me dijo Me buscan Muchos me buscan Solo por lo material Me dijo Por el trabajo Por el dinero Por la casa Por lo material Ya no me están buscando a mí Y lo anuncié En España En varias iglesias En varios hermanos Y me dijeron Y nomás cuando Pasaron unos meses Crisis mundial económica Una crisis mundial Está terrible Se acordaron los hermanos Es verdad que Dios te dijo Una crisis mundial Claro Terremoto económico mundial Y me lo mostró Dios Así que Nosotros ya nos habíamos ido A Brasil Y Dios me dijo Anda de vuelta Para allá ahora Y fíjate como está Y me acuerdo que llegué El primer día Y me fui a esa iglesia A las 6 de la mañana Porque yo sabía Que tenía oración Y me fui a la iglesia Y estaban algunos hermanos Ahí orando Llorando ¿No? Y cuando me dijeron Hermano Hermano Tú estuviste aquí Hace unos años Hermano Dice Todo aquí Perdimos los pisos Y perdimos los carros Y perdimos el trabajo Y muchos ya se fueron Para sus países Y nosotros estamos Todos quebrados Le digo Hermano Orá por nosotros Para que no perdamos Nuestros pisos Nuestras casas Y van a llamar a tu pastor Le digo Que venía aquí a la cena Y orá por piso y carro Que venga ahora a las 6 Y orá Para que vos lo recupere Le digo A ver si tiene poder Para que vos lo recupere ¿Para qué le creíste A ese pastor En tanta mentira? Le dije Yo no voy a orar Para que tú recupere No El carro En la calle Voy a orar Para que tú recupere El primer amor Para que tú recupere Esa vida santa Amado Para que recupere El fuego del Señor En tu corazón Enamórate de Cristo Deja andar Llorando por perder un piso Perder todo Como dijo Pablo Lo he perdido todo Y lo tengo por basura Llorando por las cositas Terrenales que pierde ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está Vuestro tesoro? Ahí está el corazón Hay que perder Por eso que Pablo Dice poner La mira En las cosas de arriba No En las de la tierra Porque hay algo Fuerte que nos habla La palabra de Dios El apóstol Pedro Si nosotros vemos Lo que dice Sobre las cosas terrenales Que van a acontecer De aquí a poco Es terrible Vamos a la segunda de Pedro Capítulo 3 Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 7 en adelante Segunda Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 7 Agradezco muchísimo a Dios Por estar aquí de vuelta Con mi hermano Daniel Su esposa Toda la congregación Hermanos y hermanas en Cristo Y todo lo que me pueden escuchar Porque me han dicho Que quizá lo suban al Youtube No sé pero Que esta palabra Nos venga a edificar No solo a nosotros Sino a todos Los que van a alcanzar A escucharla Gloria a Dios Dice la palabra Al Señor Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 7 El apóstol Pedro Inspirado por el Espíritu Santo Escribe así Pero los cielos Y la tierra Que existen ahora Están reservados Por la misma palabra Guardados para el fuego En el día del juicio Y de la perdición De los hombres impíos Más o amados No ignoren esto Que para con el Señor Un día Como mil años Y mil años Como un día El Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen por Tardía Es un pecado terrible Tener la venida de Cristo Por tardía Los que tengan La venida de Cristo Por tardanza Por tardía Tarda Se quedan aquí en la tierra La gran tribulación Pastores Sea evangelista Sea misionero Como nosotros Sea usted Un maestro de la palabra Sea usted Un diácono Sea usted Un obrero En la vida del Señor Usted la tiene por tardía Viene Cristo Usted se queda en la tierra Por no haberse preparado No tenga por tardía La venida de Cristo No tenga por tardía La venida de Cristo No se retrasa Y está A punto Cristo De descender En cualquier momento En un abrir y cerrar De ojo Volaremos para el cielo Y seremos transformados Tocará la trompeta El Padre mandará al ángel A tocar la trompeta Y Cristo descenderá Y seremos arrebatados Nos encontraremos con Cristo En las nubes Y de ahí A la nueva Jerusalén Entraremos por las puertas De la ciudad celestial Los que nos hemos lavado En la sangre del Cordero Apocalipsis 22.11 22.14 Bienaventurados Los que se lavan En la sangre del Cordero Su vestidura Apocalipsis 22.11 Dice El que es santo Santifíquese más Y el que es inmundo Sigue inmundo Si quiere El que todavía le gusta El pecado Una mentirita Dice Total Dios es amor No Pero la palabra Dios dice Claramente Que nosotros Debemos Guardar la vestidura Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 4 Hay algunas personas Que no han manchado La vestidura Son dignas Y andarán conmigo En vestidura blanca Y no borraré Su nombre Libre de vida Sino que andarán Conmigo Y no saldrán Nunca más De la Nueva Jerusalén Dice El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Santo Habla En este tiempo A la iglesia En la última generación Y en la última oportunidad Que Dios le está dando A esta generación La última Y hay una apostasía Terrible Porque no vendrá El Señor Sin que antes Haya apostasía En el pueblo de Dios Incredulidad Falta de fe Para vivir una vida santa Tienen fe Para comprar casa Y carro Tienen fe Para prosperar materialmente Pero no tienen fe Para vivir en santidad 100% No hay ninguno Ninguno Que pueda vivir así Somos todos pecadores Dice Todavía le gusta ser pecador Todavía le gusta Practicar el pecado La Biblia dice Santiago 1.12 Bienaventurado El que resiste la tentación Usted y yo somos tentados Pero no amamos el pecado Para andar practicando el pecado El que practica el pecado Es del diablo Aunque se congrega Aquí entre nosotros El que practica la mentira Es de Satanás ¿Por qué le pare mentira? Juan 8.44 Primera de Juan 3.8 Los que practican el pecado Son de Satanás No son de Dios Entonces Nosotros debemos Entender Que Dios No está jugando Dios está hablando En serio Dios está hablando En serio Dios está preparándonos Para el día Que está pronto El Señor No retarda su promesa Versículo 9 Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Esa es la voluntad De Dios Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Pero el día El Señor Vendrá Como la don En la noche En el cual Los cielos Pasarán Con grandes truendos Y los elementos Ardiendo Serán Desechos Y la tierra Y las obras Que en ellas Hay Serán Quemadas Casas Carro Cancha de fútbol Shopping center Todo esto Una quemazón Total Una quemazón Total Porque Va a salir Fuego del mar Va a salir Fuego de los volcanes Y va a caer Meteoros Que van a venir A la tierra Con fuego Tremendo Va a ser Una quemazón Total Todo esto Aquí abajo Y dice Versículo 11 Puesto que todas Estas cosas Han de ser Desechas Como no Debéis Vosotros Andar En santa Y piadosa Manera de vivir Esperando Y apresurándonos Para la venida Del día de Dios En el cual Los cielos Encendiendo Serán Desechos Y los elementos Siendo quemados Se fundirán Pero nosotros Esperamos Según su promesa Cielo nuevo Y tierra nueva En los cuales Mora la justicia Por lo cual Amados Estando en espera De estas cosas Procurad Con diligencia Ser hallados Por el Sin mancha Irreprensibles En paz Seguí la paz Para con todo Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Esa es la única manera De ser arrebatado En la venida de Cristo Usted trata De estar en paz Con todo el mundo Hasta con sus enemigos Si lo maldice Usted bendígalo Si le hacen cosas malas Usted hágale el bien Ore por ello Bendígalo Hágale el bien A sus enemigos Esté en paz Con todo el mundo Con su suegra Con su suegro Con su vecino Con su patrón Que no le paga Bendígalo Igual Esté bien En paz Con Dios Pero también Con todo Dice Y en santidad Siga la santidad Procure la santidad En su vida Al cien por ciento No sea mediocre No sea flojo No sea tibio Porque si no Dios lo va a vomitar Usted y a mí De su boca Si nos volvemos tibio Y perezoso Y mediocre Si nos acomodamos A la iglesia Tibia y perezosa Mundana Amiga del mundo O almas adúlteras Dice No sabés que la amistad Con el mundo Es enemistad con Dios Santiago 4.4 Cualquiera Que se quiera Ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios ¿Cuántos quieren Constituirse enemigo de Dios? ¿Cuántos quieren Ser amigo del mundo? Como un pastor Después de años Estaba en Brasil Asamblea de Dios Del avivamiento Tremendo Los cultos empezaban Ese era Fuego Puro Ahí Cuando estaban Los profetas Levantaban Y pasaban por ahí Y no se golpeaban Con nada Y llegaba una persona Y La profecía No era carro Ni casa Ni que Dios Te va a prosperar Ni que te va a casar Ni que va a tener Una novia linda Un novio lindo Nada de eso Era profecía de Dios Era como a Gabo El dueño De este cinturón Lo van a amarrar Y lo van Lo van a perseguir Allá en Jerusalén Y Pablo dice No lloren por mí Que estoy dispuesto a morir Por causa del nombre del Señor Antes la profecía No era prosperidad Y en esa iglesia Yo me acuerdo Que era tremendo El poder de Dios Que eso duraba horas Hasta la madrugada Y después de años Que yo me fui a la nación Y volví Digo voy a visitar Al pastor Y aquel pastor Y otro pastor Y cuando fui a visitar A esa iglesia Me lo encuentro El pastor Con los pelos parados Con una gafa negra Y el carro atrás Y el carro atrás decía Amigo del mundo Amigo de todos El pastor es amigo De todo el mundo Y fui Y me acuerdo que Cuando estábamos ahí ¿No? Años anteriores El piso de tierra Normal Así no se afanaba mucho Por el templo material Pero había Por una presencia De Dios Tremenda Dios me hablaba En voz audible Donde yo estaba viviendo Y me decían Que tal cosa Está sucediendo Y yo entraba Y eso estaba haciendo El Espíritu Santo Tremendo Profecía Era increíble Era una palabra De Dios Pastor mugido De la cabeza Hasta la planta De los pies Ningún demonio Se le acercaba Tremendo Me acuerdo que un día Estaba orando por mí En la iglesia Yo pasé Porque tenía que ir A comprar el pan Yo vivía arriba En el monte En una casita Y bajaba Y la iglesia Estaba ahí En la avenida Yo pasaba Y él dice Que estaba orando por mí Cuando el Espíritu Santo Dijo Ey, para de orar un poquito Y andá a ver Por la ventana Quien está pasando ahí Y cuando mira Por la cortina La ventana Yo estaba pasando Con la bolsita de pan Y dice que vi Un ángel Delante de mí Un ángel Con una espada En la mano Y dice que iba Cortando ahí Y dice Y ese ángel Como tres metros Y ese ángel Está a disposición De él Continuamente Las veinticuatro horas Cortando el lazo de muerte Porque Satanás Lo quiere destruir Él es uno De mi mensajero Ora por él Pero Él está guardado Por mí Veinticuatro al día Mientras él Se mantenga en santidad Yo lo cuido Yo lo guardo Cuando me levantó El arma Aquel hombre de Argentina Te voy a matar Me dijo No hables más Me levanta el arma Cuando va levantando El arma Desciende ese ángel Tremendo Yo lo vi Con dos alas Así gigantescas Bajó Y le pegó En la mano Y el arma Cayó por allá Y quedó temblando El militar Yo tenía Veintitrés años Yo me convertí A los veintidós Y el hombre Este quedó temblando Como una hoja ¿Quién me tiró el arma? Dije Hay un ángel Ahí arriba Le dije Mira Tiene una cara Está enojado Pero Desembainó la espada Le dije Y yo estoy seguro Que él te está mirando Nomás Que en cuanto haga un movimiento Para agarrar el arma Te arranca el cobote Le dije Lo de allá también Decapita Le dije Ahí él temblaba ¿Y qué hago? Convertiste a Dios Y se convirtió a Dios Y se entregó a Cristo Inmediatamente Lleno el Espíritu Santo Lleno el Espíritu Santo Y él dice que Dios le dijo Te perdono todos tus pecados Y él lloraba como un niño Pero si yo maté Miles y miles de personas Yo maté Miles y miles de personas Le metí a la mujer embarazada El arma aquí Le mataba al hijo Después le volaba La tapa a los sesos Y mataba a familia entera Y derramé sangre En los tiempos militares En Argentina Hubo un derramamiento De sangre terrible Y él era uno De los más terribles Con el presidente Videla Hoy se casó Ya está casado hace años Con una hermana Cristiana Hace 10 años Fue el último No 15 años atrás Me enteré Lo último Que ya había tenido un hijo Y que estaban predicando Por toda Argentina El Señor Lo arrebató Para él Ya estaba escogido Por eso que Nos encontramos Yo cuando me encuentro Con alguien así Bravo Digo Este güey Este güey Un escogido O está para el infierno Ahorita para abajo Una Dice que Dios Tiene paciencia Con los vasos de ira Tiene paciencia Con los vasos de ira Son vasos Para destrucción Pero Dice que tiene Escogidos de él Y de los vil Escogió Dios Por eso que Dios Te escogió de los vil Porque por ignorancia Y por incredulidad Cometíamos pecados Ahora ya no Porque si pecamos Voluntariamente Hebreos 10 26 Si ahora pecamos Voluntariamente Habiendo tenido Conocimiento De la verdad De Cristo No queda otra cosa Que juicio Y hervor de fuego Horrenda cosa Caer en manos Al Dios vivo No es horrenda cosa Caer en manos Al diablo En manos De Dios vivo Horrenda cosa Caer en pecado Morí en pecado Caer en manos De él Terrible Michelle Tomazambo En En Youtube Ahí tiene un testimonio Tres veces arrebatado Al cielo Al infierno Y él cuenta que Cuando lo arrebata Adelante Todo el campamento De jóvenes Trescientos jóvenes Los pastores Y todo Vienen dos ángeles Y dice Jesús te Te espera ya Te vamos a llevar a casa De vuelta Dice Por tercera vez Y entonces Los pastores Y los que estaban Y no lo veían A los ángeles Dice Me voy pa' casa Dice Me voy pa' casa Y entonces El pastor de él Le dice Pero ustedes muy jóvenes Para decir que me voy pa' casa Dice No Dice No digas así Dice Estamos en el campamento Todavía Dice No Dice Me voy pa' casa Dice Mantenga una vida en santidad Yo no sé si vuelvo Dice Pero me voy No pero no hables así Y po' cae Y sale del cuerpo Y ahí los pastores Ve que se apresionan Al cuerpo Y empiezan a orar Y los ángeles Lo llevan Y la tercera vez No entra A la Nueva Jerusalén Inmediatamente Sino que cuando llegan Los ángeles Están en la puerta Se abre la puerta Se abre la puerta Y el Señor sale Y se para en la puerta Y le dice Hijo mío Michel Le dice Quédate aquí al lado mío Quiero Que observes algo En este momento Están muriendo Dos cristianos Ahí en la tierra Con diferencia de minutos Entonces uno va a subir Primero y después el otro Pero quiero que observes algo Mira y escuche Le dice Que se quedan así Y el Señor dice Que estaba contento Cuando de repente Sube el primero Dice que sube No Señor Le dice No Y le dice Hijo Le dijo Bien 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 le dice Ha sido fiel Ahí en la tierra Entra Al reino preparado Y entra Ahí dice Entra Y dice que De repente La cara Vi la cara Del Señor Cambió Se puso triste Dice Cuando de repente Dice que Viene el otro Pero el otro Ya venía llorando Y pidiendo misericordia Y cuando se Se aproximó Al portal Dijo Señor le dijo Ten misericordia A mi Dame una oportunidad Más Dame una oportunidad Más Te voy a hacer fiel Dijo ¿Sabes una cosa? Le dijo Llorando Dice que estaba El Señor Triste Mira le dijo Yo te he dado Vestidura de santidad De justicia Y tú te has mantenido Veinte años Sirviéndome en la tierra Fiel En santidad Veinte años Pero hoy a la mañana Hoy a la mañana Saliste de tu casa Te despediste Te despediste De tu familia Tu esposa Tus hijos Y te fuiste Y tomaste El micro Y ahí Satanás Te puso una mujer Seductora Pero mi Espíritu Santo Te dijo No hagas mal Contra Dios No hagas mal No peque Y yo te di Gracia suficiente Para no pecar Pero tú decidiste Pecar Y te bajaste Con la mujer La llevaste a un hotel Y moriste En la práctica De pecado Tu vestidura Está enmanchada Tu nombre Ya no está Desde esta mañana En el libro de la vida Tiraste la invitación Para entrar aquí En el paraíso Ahora vas Hacia el infierno Y dice Que como una hoja Vino como un soplo Y como una hoja Y se Rodó para abajo Y dice Vamos a ver Te quiero mostrar Y bajó Mishael con Jesús Y allá vieron Como caía Y cayó Allá En el hoyo profundo En el abismo Y ahí dice Que los demonios Lo agarraron Lo encadenaron Y lo llevaron para adentro Y ahí gritando No Misericordia Para adentro Y ahí Mishael Escuchaba las voces Como gritan Y le dijo El nivel de santidad No ha cambiado Es el mismo Para todas las generaciones Y le dijo Mishael Te voy a decir algo Le dijo Mishael Tomasambo Te voy a decir algo Si aún tú Hijo mío Decides pecar Te voy a lanzar Al infierno Aquel día Le dijo Dice que lo más fuerte Que él Vivió en esos tres Arrebatamientos Al cielo Al infierno Dice lo más Triste que he vivido Fue cuando Me llevó Al infierno En una de las oportunidades Y había un niño De diez años Un niño De diez años Pidiendo piedad Cuando lo vio Al Señor Jesucristo Y decía Piedad Señor Piedad Piedad Sácame de aquí Ten misericordia Sácame piedad Y dice Mishael Dice que Se me ha dado una tristeza Tan grande De ver a ese niño Ahí atormentado Que yo dije Bueno el Señor Me ama mucho a mí Porque me lo ha demostrado Yo voy a interceder Por este niño Para que lo saque Y le dé una oportunidad Y le dice Que le dijo Señor Jesús Por favor Dale una oportunidad Sácalo de infierno Sácalo Dale una oportunidad Dice que el Señor Lo miró A Mishael Dice Él me miró Pero no me contestó Y se volteó de vuelta A mirar para otro lado Y el niño Seguía clamando Piedad Piedad Sácame aquí Dame una oportunidad Cuando dice Le voy a decir Por segunda vez Porque él me ama Va a atender a mi súplica Y me va a conseguir Y va a sacar al niño Y le dije Señor Por favor Sácalo Dale una oportunidad Mira como está sufriendo Y el Señor ya Me miró serio Que lo miró serio Y volteó de vuelta Y el niño seguía Y él dice Me agarró tanta tristeza Que dije Bueno A la tercera vez No se va a negar El Señor Porque él me ama mucho Y siempre me concede Mis oraciones Allá en la tierra Así que Le voy a pedir Le voy a suplicar Que lo saquen Es un niño Dice que le pidió otra vez Le suplico Señor Por favor Te suplico Sácalo Dale una oportunidad A este niño Cuando dice Que el Señor Llorando Dice que le dijo Hijo Le dijo Por eso Que yo soy Dios Por eso Le dijo Que yo soy Dios Y ni siquiera Por un niño Voy a ir en contra De mi palabra Mi palabra Dice que yo no Hago asesión de persona Y yo no Hago asesión de persona Diles Que se santifiquen Diles que se santifiquen Porque si no No van a entrar En mi reino Y ahí nosotros Debemos entender Esa parte Que es profunda La salvación De nuestra alma La salvación De nuestra alma Yo quiero terminar Este mensaje Con primera de Pedro Capítulo 1 Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 13 Dice la palabra de Dios Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 13 Aquí el título Llamamiento A una vida santa Por tanto Cenid los lomos De vuestro entendimiento Sé sobrios Sé sobrios Y esperad por completo En la gracia Que os traerá Que se os traerá Cuando Jesucristo Sea manifestado Y como hijos Obedientes No Se conformen A los deseos Que antes Tenían Estando En vuestra Ignorancia Si no Como aquel Que os llamó Es santo Sé también Vosotros Santos En toda Vuestra manera De vivir Porque escrito Está Sé santos Porque yo soy santo Y si invocáis Por padre Aquel que Sin acepción De personas Juzga Según la obra Cada uno Conducíos En temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación Sabiendo Que fuiste Rescatado De vuestra Vana manera De vivir La cual Recibieron De vuestros Padres No con Cosas corruptibles Como con oro Y plata Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como un cordero Sin manches Sin contaminación Ya destinado Desde antes A la fundación Del mundo Pero manifestado En los últimos Tiempos Por amor De ustedes Y mediante El cual Creéis en Dios Quien le resucitó De los muertos Y le ha dado gloria Para que vuestra Fe y esperanza Sean en Dios Habiendo purificado Vuestras almas Por la obediencia A la verdad Mediante El Espíritu Santo Para el amor Fraternal No fingido Amados Unos a otros Entrañablemente De corazón Puro Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Porque toda carne Es como hierba Y toda la gloria Del hombre Como flor De la hierba La hierba se seca La flor se cae Mas la palabra Del Señor Permanece Para siempre Y esta es la palabra Que por el evangelio Os ha sido Anunciada Que tengo que decir Dice Isaías 40 A voces Di que toda carne Como hierba Así es mi pueblo Pero yo no contenderé Con el hombre Para siempre Mi espíritu no contenderá Con el hombre Para siempre Porque ciertamente Él es carne Y sus días Serán 120 años Como mucho No contenderá Su espíritu Si el hombre Es rebelde Si la mujer Es rebelde No contenderá Será como Los días de Noé Durante 120 años El Espíritu Santo En la boca de Noé Anunció El juicio de Dios Así como El Espíritu Santo Está anunciando ahora El juicio Que va a venir A esta generación A las naciones Dios está airado Con las naciones Está airado El pecado De las naciones De la gente De todas las naciones Ha subido al cielo Y Él se ha acordado De su maldad De Apocalipsis 18 4 y 5 Pueblo mío Salí del medio Y no participé De sus pecados Por eso dice Primera Corintios 6 17 No toqués lo inmundo Salí del medio De ellos No toqués lo inmundo Y yo lo recibiré Por hijos Y por hijas Yo seré vuestro padre Dice el Señor Dios Todopoderoso Por eso que Teniendo tales promesas Dice Pablo Segunda Corintios 7 Versículo 1 Teniendo tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor En el temor a Dios El temor a Dios Es algo que tú No lo tienes que perder Por eso que recién Leíamos Conducidos en temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación Perfeccionando la santidad En el temor a Dios El ángel En el tercer mensaje Dice El ángel de los tres Había tres ángeles Con un mensaje Cada uno Y el ángel De Apocalipsis 14 6 y 7 Que tenía el evangelio eterno Para predicarlo a las naciones Él dijo a gran voz Teman a Dios Y denle en gloria Porque la hora Del juicio de ellos Ha llegado La hora del juicio De ellos ha llegado Los que están en pecado Dentro de las congregaciones Los que están en pecado Allá afuera Ha llegado Porque la paz El pecado es muerte Como ese hombre Veinte años en santidad Y se decidió pecar Que locura Aquel que es estimado Por sabio Eclesiastes 10 1 Comete una locura Es como La mosca que entra Al perfume Del perfumista Y lo Lo echó a perder Él echó a perder La entrada al cielo Por un pecado Se le antojó pecar Total Dios y amor Yo no sé Si él estaba en una congregación Que escuchaba más Decir Dios y amor Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir Salvo siempre salvo Recibiste a Cristo Él nunca te va a abandonar Ni te va a dejar Nunca va a ser el infierno Porque Él dijo Que estará contigo Todos los días tu vida Él te va a bendecir En la tierra Y después te va a bendecir En el cielo Nunca vas a perder Nada Al contrario Te va a dar Mucho más Pero congregate Y deja la ofrenda Porque eso es lo que Dios quiere Pero no le hablamos De santidad Del infierno Del cielo Del arrepentimiento De la conversión Entonces la iglesia Se está entibiando Y llega un momento Que queda tan tibia Por dentro El espíritu Queda tan adormecido Por el falso evangelio Por la falsa doctrina Que hoy abunda En las congregaciones Y en el mundo Y en las naciones Que se vuelven tibios Entonces dice Bueno Un pecado total Mañana me arrepiento Como dice Muchos católicos Y muchos evangélicos Están iguales Muchos nacidos De nuevo Están iguales Muchos que han sido Llegados por la sangre Y el grito Ya no temen a Dios No hay temor De engañar Al mismo hermano A la misma hermana Al patrón En el trabajo Robar horas Robar trabajo Hacer tiempo Ah total Me paga poco Me siento en el baño Una media hora Estoy descompuesto Dice Mentiroso ¿Cómo quiere entrar al cielo? Ay temor de Dios Yo me acuerdo Mi primer trabajo cristiano No me pagaron Tres meses Y toda la gente Revoltada Vamos a hacerle juicio Ya me pagó a mi ¿Quién te pagó? Dios ¿Y cómo te pagó? Le dije En este hospital Mientras yo limpiaba Los baños Y limpiaba La sangre que estaba ahí Los pisos De los enfermos Oraba por los enfermos Y muchos se fueron sanos Paralíticos Ciegos Sordos Cancerosos Sidosos Ya me pagó Dios Le digo Está loco Me dice Cuando entré en Bolivia Cuando fui de soltero A trabajar en una empresa Los pintores trabajaban Y ellos hacían una pared Ellos hacían una casa entera Eh dice Pará, pará, pará Dice Porque si no nos van a echar todo Como ¿Se van a acuerdar? Cuentas que estamos haciendo tiempo Nosotros Digo Yo no trabajo para el hombre Yo trabajo para Dios Ah, vos si no sos loco Dice Aleluya No, pero tenés que parar Porque si no te vamos a dar duro Digo No, Dios mío Me puede matar a mi pobre Me puede matar a cariño Pero yo Entré acá a trabajar Le dije Trabajo para Dios Me acuerdo que el dueño Después me aumentó A tres veces más No le digas nada A esto Porque son unos vagos Dice Estoy viendo que vos estás trabajando más Tomá, tres veces más Y cuando me fui Y cuando me fui Después de unos ocho meses Me hicieron un agasajo De un banqueteo Ahí de comida Y me dice Si te queda Te aumentamos el doble De lo que te estamos dando Pero Los demás pensaban Que Que yo estaba cobrando Igual que ellos O sea que era Seis veces más Que los otros Y le digo No, no puedo Porque soy misionero Y ya Dios me manda A otro país Mira Y el dueño Me acuerdo que dijo Desde ahora en adelante Voy a tomar todo eso Aleluya Como vos dice Tenés que hacer Que da bien al Señor En tu trabajo Yo ya estoy a tiempo completo Evangelizando Trabajé siete años En Argentina Pero escuché La voz audible El Señor que me dijo Hasta aquí Ahora a tiempo completo Yo estoy a sostener Y ahora casado Con cinco hijos Dios me sigue sosteniendo Gracias a Dios No me ha faltado Ninguna nación Nada Y a veces tenemos Para dar a otros Un plato de comida Una ropa Un dinerito Para ayudar al pobre A la viuda Hemos atendido Viuda y huérfano Y lo seguimos haciendo Siempre pensando En aquel necesitado Esa es la santidad Esa es la verdadera religión Delante del Padre Santiago 1.27 La religión pura Y sin máculo Delante de Dios El Padre es esta Ayudar a las viudas Y a los huérfanos En sus tribulaciones Y guardarse sin mancha En el mundo ¿Cuántos se quieren Guardar sin mancha? ¿Cuántos quieren Estar santo? ¿Cuántos quieren estar resplandeciente? Ponte de pie Vamos a orar Hasta aquí el mensaje de Dios Vamos a orar Gloria a Dios Vamos Aleluya A renovar Nuestro compromiso Con la verdad Con el Evangelio Con Dios Con Cristo Con el Espíritu Santo Vamos a tomar Vamos a tomar en serio En estos últimos tiempos El llamamiento Que Dios nos hizo A vivir una vida santa A predicar el Evangelio Aleluya A las almas perdidas Porque Dios Te va a levantar Con poder Con unción Por cuanto Aborreces la maldad Por cuanto amas La justicia Dios te ungirá Más que a tus compañeros Con óleo de alegría Con gozo Con paz Con santidad Aleluya Aleluya Gloria a Dios Comienza a hablar con Dios Mientras entonamos Una adoración Al Dios bendito Al Dios eterno Al que es digno Aleluya Comienza a hablar con Dios Ahí donde estás Dile Señor Yo no quiero saber nada Del infierno Y voy a hacer del cielo Mi hogar eterno Voy a poner mi mirada Y mi mente En las cosas de arriba Un discípulo tuyo Verdadero Un hijo tuyo Una hija tuya Verdadera Señor Mi mirada ya no va a estar En nada de este mundo Ni en este mundo Señor Ahora Señor amado Quiero concentrarme Señor amado En tu palabra En tu amor En tu santidad Quiero vivir en verdad En justicia En santidad Señor Todos los días de mi vida Hasta que tú me vengas a buscar Vamos a adorar Vamos a adorar Hermano, hermana Esta adoración es para ti Padre en el nombre Jesús recibe toda gloria Tuya es y a ti Te damos la alabanza La adoración La honra Señor Oh Señor Tú superas Lo que imaginé Tú superas Lo que oí decir Tú superas Simplemente todo Todo lo demás Todo lo demás Todo lo demás Tú superas El poder y el amor Que muchos Los sueños Presumen Presumen Tener Tú superas Tú superas Lo que puedo ver Y más Tú superas Mis sueños Mis sueños Y mi realidad Mis sueños Y mi realidad Tú superas Por mucho la vida Es aquí Es imposible Es imposible Que te pueda Describir Pero lo demás Pero lo diré Así Tú superas Tú superas Tú superas Todo Todo lo demás Todo lo demás Lo que puedo ver Lo que puedo ver Lo que puedo ver Tú superas Mis sueños Y mi realidad Tú superas Por mucho la belleza Es aquí Es imposible Que te pueda Describir Pero lo demás Pero lo diré Pero lo diré Tú superas Todo Tú superas Tú superas Mis sueños Mis sueños Y mi realidad Mis sueños Y mi realidad Tú superas Tú superas Por mucho la belleza Aquí Y mi realidad Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Que te pueda Describir Es imposible Pero lo diré Así Tú superas Tú superas Tú superas Tus sueños Tus sueños Tus sueños Y mi realidad Tus sueños Tus sueños Tus sueños Tus sueños Tus sueños Padre Padre Anhelamos La venida De Tu Hijo Te anhelamos Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Que te pueda Describir Ayúdanos Señor A vivir En santidad El que te firme El que te firme Mire también Que no caiga Ayúdanos Dios Tú superas Todo Pero lo diré Pero lo diré Retén lo que tienes Iglesia Para que ninguno Tome tu corona Es tiempo De comprometernos Con la santidad De Dios Con la palabra viva Con el Espíritu Santo En esta tierra Vamos Iglesia Renueva Renueva Tu dedicación A Él A su palabra Tu compromiso Con Él Renueva En esta mañana En este mediodía Renueva En este día Aleluya El compromiso Con el Dios Eterno Si hay alguien Que en esta mañana Siente renovar Su compromiso Volver al primer amor Reconciliarse con Dios Arrepentirse de algún pecado O quizás Ser renovado En el gozo del Señor En el gozo de la salvación Anhelar la venida de Cristo Pasate adelante Queremos orar Por ti Queremos orar Unos por otros Queremos orar Con el pastor Con nuestras esposas Queremos orar Por su vida Por su familia Si hay alguien aquí Aleluya Como yo Necesitado Del Señor Aleluya Vamos aquí A postrarnos En el altar del Señor Y adorarle juntos Aleluya Y recibir de Él Lo que en esta mañana Él ha preparado Vamos iglesia No te quedes ahí Siga adorando a Dios No te quedes ahí callado Quieto Sal de esa banca Ven aquí Adoremos juntos en el altar Vamos a adorar una vez más Mientras pasan los hermanos Las hermanas Que han sentido el toque La presencia La palabra viva Del Espíritu Santo Aleluya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!